Estamos listos con el reporte del tiempo, feliz arranque de semana, feliz lunes, un inicio de semana importante, todos los pequeños regresan a clases, el tráfico comienza a incrementar, bueno hay que salir con tiempo de casa y con mucha precaución, especialmente considerando también la inestabilidad y es que también esperamos precipitaciones, el horario de la lluvia, sobre todo durante la tarde por la noche, es cuando hay que tomar en cuenta los chubascos, algunos ocasionales pero siguen siendo relevantes en la Ciudad de México, en el Estado de México donde esta inestabilidad se mantiene a lo largo de la semana, será otra semana donde esperamos algunas jornadas con lluvia, para esta tarde por ejemplo, la máxima alcanza 25 grados, en la ciudad ambiente temblado, el cielo medio nublado, chubasco y tormenta eléctrica ocasional, habrá más precipitación durante esta noche con 16 grados, cielo mayormente nublado, chubasco, tormenta eléctrica, la probabilidad de lluvia cerca de un 40 y 50% son porcentajes importantes, salga con tiempo de casa, insiste, también con ese paraguas en mano, todavía hará falta a lo largo de estos días, para el martes, miércoles, jueves, mayormente nublado y tormenta eléctrica, sigue la probabilidad de lluvia, 13 a 14 grados muy temprano, después por la tarde 23 a 24 con un ambiente templado, se mantiene la probabilidad de lluvia y también va a dominar para este lunes en el Estado de México, en Ecatepec, en Texcoco, en Es, en Chalco, en Atizapán, en Trenepantla y Neucalpan, mayormente nublado con tormenta eléctrica, los valores máximos van desde los 23 hasta los 25 grados, mucha precaución. Hasta aquí el reporte del tiempo y ahora quiero preguntarles lo siguiente, ¿ustedes ya tienen todo para ese regreso a clases? Mire, si la respuesta es bueno, no se me preocupe, todo lo que necesitan lo tiene Woolworth, plumas, lápices, cuadernos, uniformes, mochilas, zapatos, todo lo encuentra en Woolworth y con las mejores promociones. Aprovecha hoy, por ejemplo, el 20% de descuento en toda la papelería de Skull, 30% en todas las mochilas, doncheras y lapiceras J-Pack, 30% de descuento en toda la papelería BIC y 3x2 en toda la ropa interior y calcetería para niño y niña. Y también recuerde que para su mayor comodidad, usted puede surtir toda su lista escolar también por WhatsApp al número que está apareciendo en sus pantallas. Pida todo lo que necesite y Woolworth se lo lleva hasta su casa.